El lunes hablé de que tenían los opositores del bloque conservador todas las garantías para llegar al Zócalo y que no debía de haber provocación porque coincide que es el día de mi cumpleaños no voy a estar el domingo porque voy a estar con mi familia en Palenque y pedía que nadie se presentara y que se garantizara la libre manifestación de las ideas y el derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos Esto fue el lunes Yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno de la ciudad de tiempo atrás es un torneo de béisbol en el Zócalo y le pedí a la jefa de gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo porque ya está el sábado y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado esté disponible el Zócalo el domingo y es de todos el hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además no quiero que hagan enojar al Benemérito con ánimo porque son muchos los opositores siempre el conservadurismo ha tenido mucha fuerza son millones no son pocos lo interesante es que se manifiesten manifiesten es como el mundo al revés pero más que nada lo que decíamos ayer que estamos viviendo tiempos importantísimos me imagínense aspirantes a fifís dirigentes de partidos conservadores manifestándose ¿cuándo se había visto esto? ah sí cuando yo era jefe de gobierno en una marcha que organizaron también con ese propósito hubo una manifestación de ese tipo pero políticamente no me acuerdo entonces va a ser muy interesante y esto es parte de la democracia y también que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos yo diría que la mayoría que además de ser conservadores son racistas y clasistas